Hola a todos soy David Aragón formador y community manager del grupo Cloudea y hoy os vamos a enseñar a utilizar Synology Drive. Para empezar lo primero que vamos a hacer es instalar los programas necesarios de Synology en el servidor y en nuestro ordenador. Para comenzar tenemos ya abierto nuestro Synology, hemos accedido a través de la IP interna de nuestro servidor NAS y además hemos puesto nuestro usuario y contraseña. Si no sabéis cómo realizar esto podéis encontrar en nuestra página web dentro de la base de conocimiento cómo acceder a tu Synology por primera vez. A partir de aquí accedemos al centro de paquetes y vamos a buscar la aplicación que nos interesa. En este caso la aplicación es Synology Drive. Como veis Synology Drive se encuentra dentro de nuestro centro de paquetes y para instalarlo simplemente vamos a necesitar hacer clic en el botón de instalar. En caso de que no lo hayáis instalado nunca Synology Drive os va a pedir aparte de lo que hemos visto en pantalla que realicéis la instalación de los paquetes complementarios que necesita Synology Drive para funcionar. Si os encontráis con esta ventana simplemente tendréis que hacer clic en aceptar y va a hacerlo de forma totalmente automática para instalar todo el software que necesita nuestro servidor NAS Synology. Por supuesto para realizar esto lo que hemos hecho es acceder como administradores con una cuenta de administrador y para gestionar todo nuestro Synology Drive os aconsejamos que todos los usuarios que accedan tengan su propio usuario. Por supuesto esto lo vamos a hacer a través de panel de control dentro de usuarios vamos a poder realizar la configuración de diferentes usuarios. Ya está instalado Synology Drive en nuestro servidor NAS. En este caso estamos trabajando con un servidor NAS Synology DS918 Plus que podréis encontrar en nuestra tienda online. Como veis Synology Drive ha instalado la consola de administración de Synology Drive, Synology Drive en sí y Synology Drive Search Sync. Synology Drive Search Sync es una aplicación que veremos en otro vídeo. Vamos a acceder a la consola de administración de Synology Drive y lo que nos comenta por primera vez es que al tener esta aplicación recién instalada debemos de reiniciar la página web. Vuelve a cargar y simplemente volvemos a hacer clic sobre la consola y accedemos. Como veis Synology Drive está configurado y habilitado. Lo primero que vamos a tener que hacer es ver las carpetas de equipo si tenemos alguna habilitada. Si no tenemos ninguna carpeta de equipo vamos a necesitar realizarla. Lo primero que vamos a hacer es acceder a panel de control. Vamos a crear una nueva carpeta compartida y la vamos a llamar Drive General. Esta la vamos a utilizar para compartición de archivos de todos los usuarios. hacemos clic en siguiente, de nuevo clic en siguiente y ya tendríamos nuestra carpeta creada. Una vez creamos la carpeta simplemente recargamos esta ventana y como veis ya se ve aquí Drive General. Ahora lo único que tenemos que hacer es habilitarla y configurar el control de versiones. Esto es muy importante ya que si tenemos un número máximo de versiones muy alto vamos a saturar nuestro servidor NAS. Yo siempre pongo una configuración de máximo cinco versiones. A partir de aquí vamos a utilizar Intel y Versioning y vamos a rotar las versiones de forma regular cada 120 días. ¿Qué significa esto? Cada 120 días las versiones antiguas que no se hayan utilizado se van a eliminar de forma automática. Esto va a hacer que cuando estemos trabajando en un entorno multiusuario no se sobrecargue el almacenamiento de nuestro servidor NAS. Hacemos clic en OK y ya tendremos nuestra primera carpeta compartida. Ahora nos va a pedir Synology que configuremos nuestro Team Folder. Esto es para que tengamos cada uno un archivo. Lo tenemos activado y una de las cosas que os aconsejo es que accedáis al panel de control y dentro de usuario en la pestaña avanzado habilitéis el servicio de inicio de usuario. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que cada uno de los usuarios que creemos en nuestro NAS tenga una carpeta Home. Esto va a ser muy conveniente ya que las configuraciones de los usuarios van a poder cada uno tener su propia carpeta personal y además van a disponer de la carpeta compartida de grupo. Esto se llama Team Folder y van a poder utilizar lo que es la carpeta que hemos creado como Synology Drive. Hacemos clic en aplicar y comenzará con el proceso. Cerramos todo y vamos a acceder también dentro de Synology de la consola de Synology Drive a la configuración y aquí como veis en otros tendremos el cálculo de las versiones, podremos habilitar su limpieza, etcétera. Además también vamos a habilitar la indexación de contenidos para Team Folders ya que esto nos va a ayudar a que la sincronización sea mucho más rápida. Hacemos clic en aplicar y ya tendríamos la configuración básica de nuestro equipo. Es muy importante que si vamos a trabajar con este sistema en movilidad tengamos configurado dentro de panel de control el acceso externo a nuestro servidor NAS. Como veis aquí lo tenemos configurado y lo ideal sería agregar un dns a nuestro servicio. Si además redireccionamos el puerto 5000 de nuestro router al servidor NAS vamos a tener un sistema de nube privada que vamos a poder utilizar tanto dentro de nuestro hogar u oficina o desde el exterior desde cualquier dispositivo ya sea un portátil, un dispositivo móvil o una tablet.